Bien, el taller está destinado para jóvenes y adultos, que quieren aprender algo nuevo, que quieren venir a divertirse, pasarlo bien, también trabajar algunos puntos en específico. El teatro es muy importante para desinhibirse, para soltarse, la postura corporal, la proyección de la voz. Así que la idea es más o menos trabajar eso. Se va a dictar todos los jueves a las 20 o 30 horas. Así que, bueno, están todos invitados acá en este hermoso espacio, en Yoga Vital. Jueves 14 comenzamos. ¿La duración de cada clase, de cada taller? La clase va a durar una hora y media, una hora y media. Se pasa volando porque hacemos de todo. Vamos a trabajar el cuerpo, bailamos, nos movemos. Así que, bueno, la idea es pasar un buen rato. Pueden trabajar todos los que quieran, pueden venir todos los que quieran. Gente que quiera, no sé, trabajar para sentirse más cómodo, confiar en uno mismo, porque hacemos ejercicios de confianza, confianza con uno mismo, con el grupo. Y todo esto también te sirve para la vida, ¿no? Para desenvolverte. ¿También la idea es después presentar algún tipo de obra o es más una cuestión más corporal y de la persona? Sí, vamos a presentar a fin de año el taller durante todo el año. Así que a fin de año la idea es hacer alguna obrita, algo que preparen los chicos. Eso lo vamos armando en el transcurso del año. ¿Para anotarse, para inscribirse? Pueden inscribirnos al 0351, característica de Córdoba, 1531-03786. Ahí nos consultan, nos escriben, no hay ningún problema.